cómo está pasando mi gente bonita espero que muy bien acá te habla tu servidor pinceladas que tengas bonito bonito día vamos a hablar de una tier list 20 robots que yo más veo cuáles son los que pienso que funcionan mejor cuáles son los que están funcionando más o menos y los que son circunstanciales pero me estoy basando en lo que sucede en ligas altas armas reaper armas arpón que te pasan escudos de energía así así que te voy a dar unos tips para que tú saques quizás alguno de estos robots de tu hangar y coloques otro que está funcionando mejor pero antes una cosita hay un sorteo nuevo de estas armas y les aclaro algo el mes pasado hice un sorteo de 200 premios ayer la community manager nos dijo que ya fueron entregados así que hoy estoy colocando los 200 ganadores para que vayas y lo chequees y no había puesto esto porque estaba esperando que pixonic me dijera que ya eso fue entregado si ya eso queda en manos de pixonic pero chequeen la lista y chequeen el inventario de todas formas a ver si le llegó algo estas armas el sorteo se acaba el miércoles tienes pocos días quizás mañana escojo los ganadores para que luego no se me olvide y que tienes que hacer darle un like caso si me quieres apoyar pero lo que sí necesito en un comentario es y de plataforma y liga los que dejen solamente idea de plataforma y liga y no comenten más nada y luego youtube les elimine el comentario les recuerdo que no soy yo es youtube si esta es un arma pesada por cierto de las nuevas yo es verdad que la estado medio probando pero digamos que no sé si vaya a ser nerviosa así ojo con eso vámonos con el videazo esto gusto personal de pinceladas y te voy a explicar por qué te digo que es gusto mío sí aunque voy a comenzar con la línea está estas dos líneas que digamos que son muy similares pero hay unos que funcionan mejor la s y la especial y la digamos que son los que funcionan bien tengo acá el rovanna joder rovanna está de top ahorita lo están usando mucho con sonicas y los arpones de verdad que es una bestia sigue siendo una bestia y lo recomiendo totalmente cuál es el plus colocarle el drone big y el drone que se llama que estrell que es el león amarillo si el que está chetado eso lo vuelve una bestia súper bueno porque con la habilidad puedes esquivar el ataque de cualquiera que te que te dispare con el arma ripper y funciona muy bien de cuerpo a cuerpo para luchar contra otro links que tenga también arpones o escopetas así que lo pongo en el top como lo mejor que hay hoy en día el escadiros joder es una bestia en cuestión de joderte las balizas aguanta muchísimo y me parece que es una opción que está en el taller igual que rovanna y lo puede sacar sin duda alguna el arma hay gente que ni lo usa con armas pero lo lo que más hace años son criogénicas y sonicas también lo están usando con los arpones pero sonicas y criogénicas hacen un buen daño el nether el nether yo pensé que iba a ser balanceado grita cuando fue balanceado pensé que ya no iba a servir para nada pero sigue funcionando con los arpones y también con la magnetar una bestia por allí lo usan con la spear pero me gusta más con magnetar cuestión gustos personales pero sigue siendo una bestia porque puedes ir por muchas balizas velocidad buen desempeño luego en una bestia el de meter lo colocó acá porque no es cuestión de que solamente da soporte si sanación y esto te ayuda a protegerte de muchísimas armas así que lo colocó como una opción top lo veo demasiado con arpones lo veo demasiado también con sonicas así que esta opción está muy buena hay gente que me dice que no pero yo creo que hay gente que es que no sabe usarlo porque los que sí saben usarlo como le sacan jugo si ok voy con la opción a la opción a son robots que funcionan muy bien pero que se ven afectados por algo si el fendril es una bestia lo están usando con arpón en campeón todo el mundo con arpón y porque te digo que se se ve mal porque si lo dejas cuando ya todo el mundo tenga titanes todo el mundo usa titanes consónicas te lo mata muy fácil así que es un buen robot siempre aguanta demasiado pero tiene ese pequeño problema ahorita así si no lo sacas al principio como el primer robot no vale no vale mucho si el loki joder cambia el destino final de una batalla brilla demasiado en los mapas pequeños no te aconsejo que lo saques en mapas de gran tamaño pero mapas pequeños funciona muy bien lo utilizan con fake chief y el problema que tiene es que demasiada gente está usando anti sigilo pero como jode con fake chief como joder verdad hay gente que lo usa con salto pero bueno gustos personales sega sigue siendo mejor el mejor mata titanes sigue siendo el mejor hasta el momento necesita el piloto que es una mujer que le da más velocidad sigue siendo excelente lo veo demasiado te diría que es demasiado lo que me preocupa es que quizá le pasa igual que la un un cuarto o nerfeo así que hay que hay que tener en su mente sí pero sigue siendo una bestia armas las que te dé la gana con tal que hagan daño pero lo que más sirve es su habilidad en sí escorpión sonicas sigue siendo el mejor robot para atacar lo veo demasiado en dominio combate a muerte pero lo estoy comenzando a ver también en ofensiva de balizas en los mapas pequeños así que esta opción está muy interesante lo pongo acá porque realmente funciona muy pero muy bien angler el ángel no está en mi top yo estoy usando uno actualmente si funciona muy bien pero bueno de verdad que ya está bastante lento no alcanzan links no alcanzan nether no alcanza a nadie la velocidad es muy lenta así que pasó a ser un tanque joder eso es un bajón de luz capaz nada que está la luz el gobierno gracias socialismo gracias y dios mío bueno el b la opción b son robots que funcionan muy bien pero en determinados mapas y determinadas armas revenant funciona muy bien solamente en ofensiva de balizas y con armas tipo arpón y aparte de todo como el dron que estrella pues no te digo son tantas cosas que yo digo joder está difícil que alguien pueda tener todo eso en un mismo robot pero si lo puedes tener este robot funciona muy bien si el que pri está funcionó muy bien con las spear pero es lo mismo necesitas el piloto otto y también a el dron que estrella para que brille demasiado hay gente que lo usa con el dron parálisis que también funciona muy bien pero con el dron que estrella el amarillo no está súper súper chetado siren heartbeat prefiero siren está funcionando muy bien combate a muerte y en dominio casi nunca lo veo en ofensiva para ser sincero porque cuando vuela simplemente lo vuelan en pedazos las armas ríper recuerda que la ríper ignora todo el mundo si y no a las leyes la física toda vaina el escudo reflector no sirve igual te destruyen así que lo ha dejado de ver por eso en ofensiva de balizas y en dominio si tiene sus momentos el vejimo el papá de los helados de los campers actualmente es un blanco muy fácil para los que usan ripper y crisis así que lo puse en esta opción porque depende muchísimo del mapa así es algo totalmente circunstancial el invader el problema del invader es que necesita muy buenas armas para funcionar bien a diferencia del fenrir que tú lo puedes ver también con lanzallamas tóxicas en campeón con sonicas con escopetas explosivas este amigazo necesita armas que hacen muchísimo daño y necesita un piloto como tricks y hope para gastar muchísimas pilas de energía yo considero que es un es un robot muy bueno pero lo coloco aquí porque necesita muchísimas pilas de energía así las como las cosas como son muchísimas pilas de energía el mejor drone en el caso de él es el de un big si el de un big es el mejor ahora coloque acá un hijo de allá moví esto para que hacen que coloque acá al tífon y al mar y porque los colocó como opción se totalmente circunstancial está estas dos opciones se ven afectados por el meta así cuál es el meta los arpones no lo uses de corta distancia te lo matan muy fácil si son ambos son mantequilla contra los arpones y campeando también lo están matando muy pero muy fácil yo puedo acá los he visto con armas que se doblan si funciona muy bien con atarán de 600 metros funciona muy bien alguien lo he visto también con la pulsar también funciona muy bien pero en verdad que corta distancia no los uses muchísima gente se quedó usándolos a corta distancia y hoy en día simplemente es comida así mender joder el vender es muy bueno ojo no te equivoques pero en día campeón lo están destrozando apenas sacas un mender y es como que dices señal mátame si o sea todo el mundo se va por ti y ahorita hay demasiados links que están al mk3 las glory y te meten cuatro pepinazos y al dios al mender entonces eso yo lo coloco en esta posición porque lo puedes sacar cuando hay un titán lento le puedes dar soporte si algo así o quizás hay un tanque aliado y le das soporte pero de verdad que su habilidad de soporte no tiene escudo como la de demeter entonces está muy frágil y el raven lo veo demasiado pero yo no sé qué decir porque es que a veces funciona el problema es que todo el mundo usa anti sigilo y de verdad que no es como el loki que el loki pues siempre tiene sigilo si así usé face chief te lo van a matar muy fácil yo considero que es muy circunstancial demasiado circunstancial y necesita también al piloto legendario que le da sigilo cuando salta el mender es lo mismo necesita al piloto legendario que le da mejor desempeño y bueno esta es mi tier list esto es lo que yo más veo en ligas altas ahora más adelante cuando los harpones sean nervios el tifón va a volver a ser mejor el mar también si todo esto va a cambiar dependiendo de la meta pero estos 19 10 robots más o menos 18 son los que yo más veo los que mejor uso tienen en ligas altas y lo que tú puedes invertir ahora cuál tiene el riesgo de nerfeo opinión personal si opinión personal el serás y el nether son los dos que tienen más riesgo de nerfeo el tercero sería el skyros que por allí visto gente diciendo que posiblemente le den un nerfeo pero esos tres son los que más tienen riesgo de un posible balance a futuro porque sigue siendo utilizado por muchísima gente si recuerden que cuando la gente usa mucho algo se vuelve meta y lo siguen usando a pesar de los balances pick sonic es de los que aplican hasta cuatro balance gente se les queda un montón y espero que esto te ayude a tener un hangar mucho más competitivos para ligas altas y yo sé que en ligas bajas están los benditos farmers así que puedes tener mejores opciones voy a hacer una tier list de armas también después y luego de titanes para que te los vaciles se les queda un montón gente bye bye